Pensemos en Digital, capítulo 3, Blue Workers 4.0, un programa diseñado por Interlatigital Enterprise Intelligence para ampliar tu conocimiento sobre el buen uso de las tecnologías digitales y sus avances. Somos líderes de inteligencia empresarial digital en el mercado de habla hispana latinoamericana. Construyamos reflexiones sobre la conectividad que estamos experimentando, todo sea porque ser en digital. Hola, bienvenidos a nuestro tercer programa donde hablaremos del reto al que se enfrentan los líderes y profesionales actuales en la cuarta revolución industrial. Discutiremos, analizaremos e imaginaremos cómo el mundo laboral podría dar respuesta a los desarrollos de la naciente industria 4.0 y al uso creciente de la digitalización. Invitamos a cuatro expertos para conversar sobre los Workers 4.0, que son aquellas personas que saben aprovechar sus habilidades plantas y las utilizan con las nuevas tecnologías para hacer su trabajo más eficiente. Se caracterizan por tener un alto grado de integración y colaboración, también por el uso de tecnologías digitales y tienen una percepción diferente respecto al trabajo. Preguntémosle a nuestros expertos cómo se está comprendiendo este cambio cultural que trae consigo la industria 4.0. Iniciemos con la opinión de Héctor Suero, director de servicios digitales de Interlat, con amplia trayectoria en procesos de digitalización y capacitaciones desde Colombia. Bueno, sin duda alguna estamos en una nueva revolución, es la cuarta revolución o la revolución 4.0, porque pasamos de una primera revolución industrial, que fue la revolución de la máquina de vapor en el siglo XVIII en Inglaterra. Esta revolución se caracterizó por una educación orientada a que las personas recibieran órdenes y pudieran ejecutarlas tal cual en las fábricas. Luego a una segunda revolución industrial, que fue la revolución del automóvil, se caracterizó por la producción en masa, las líneas de asamblaje y la electricidad. Después de esto pasamos a una tercera revolución, que yo llamo la revolución del computador. Aquí la informática y la automatización dominan el desarrollo de los países. Y en la actualidad nos encontramos en una cuarta revolución industrial, que podemos atrevernos a llamar la revolución de los datos. Si bien es cierto, está caracterizada por sistemas ciberfísicos como robótica, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, etc., los datos son el nuevo petróleo y el factor clave para la toma de decisiones. Por lo tanto, cada revolución, cada época, ha sido poco comprendida por ciertos grupos de personas. Y hoy en día no hay diferencia en cuanto a eso. Sin embargo, aquellos que logren entender el cambio de mindset tendrán ventajas importantes en lo que se refiere a la industria 4.0. Desde Fundación Chile nos acompaña Macarena Galindo, jefa de proyectos en Circular HR, con más de 16 años de experiencia en la implementación de proyectos en áreas de selección, capacitación y desarrollo organizacional. El cambio cultural está ocurriendo ya desde hace algunos años, en las personas, en las organizaciones, cada vez se nos hace más evidente. A esto se suman muchos cuestionamientos de los grandes paradigmas, de los modelos socioeconómicos, de la importancia del medio ambiente, la educación, la paridad de género, la inclusión. Son componentes que nos indican que tenemos que avanzar. No obstante, aún se observa que falta comprensión respecto a la magnitud del cambio y vemos que las organizaciones no le han dado el sentido urgencia que esperábamos. También nos acompaña Lorena Lain Mota, coordinadora de hace más de 8 años de eventos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Además, host y creator podcast La Reflexión de la Semana desde República Dominicana. Se está comprendiendo este cambio cultural que trae consigo un índice a 4.0, pues eso es un reto para nosotros los profesionales, pues no tan solo nos tenemos que manejar con el conocimiento a nivel técnico, con lo que hemos aprendido en las universidades, en los institutos, en los diferentes lugares que nos capacitamos, sino que tenemos que aplicar habilidades blandas con nuestro trabajo. Invitamos además a Marcela López, conferencista y consultora internacional en comunicación y marketing digital, con más de 10 años de experiencia desde Colombia. Indudablemente que la industria 4.0 está trayendo un cambio cultural importante que creo que se aceleró sí o sí con todo el tema de la pandemia. Entonces, es un cambio cultural que en lo que entra primero es adaptar estilos de vida, costumbres, hábitos, diarios, rutinas, la implementación del trabajo remoto con las herramientas apropiadas para hacerlo. Entonces, indiscutiblemente que todo esto ha forzado tanto a las personas que están trabajando como a su entorno familiar y su entorno social a que pueda comprender cómo es esta dinámica de trabajo y que indiscutiblemente la industria 4.0 ha puesto de sí sus herramientas y toda la tecnología que trae para que todos nos podamos adaptar a esto que estamos viviendo. Juan Carlos Valencia, profesional senior de comunicaciones y social media manager del Metro de Medellín, Colombia, desde hace más de 8 años, también nos acompaña. Creemos que el cambio cultural de la industria 4.0 se viene interiorizando cada vez en mayor medida por parte de todo tipo de personas, desde los niños, los jóvenes, adultos y adultos mayores. Vemos que ya esta cultura digital, esta forma de trabajo, de relacionarnos, está cada vez con más apropiación en los grupos poblacionales. Y con mayor razón en este año 2020, con la pandemia por COVID-19, que nos ha implicado nuevas formas de relacionarnos, de trabajo, de consumo. Entonces ya las aplicaciones móviles y la comunicación digital cada vez toman mayor auge. A pesar de que la actual contingencia no se obligó a cambiar hábitos y emplear nuevas herramientas, aún se percibe una falta de comprensión respecto a la magnitud del cambio que trae la industria 4.0. Para esta parte, los colaboradores cumplen un papel clave. Les preguntamos a nuestros invitados qué piensan sobre los Workers 4.0 y si habían escuchado de ellos. Esto nos dijo Loren Lai Mota. En verdad, sí sabía de las características que debe de tener el nuevo profesional, pero no conocía del término los Workers 4.0. Y ahora que estoy hablando con ustedes, pues entiendo que sí que es muy importante que dentro de las habilidades en recursos humanos en un puesto, sean quizás solicitadas este tipo de soft skill o habilidades blandas. Sí, si había escuchado de ellos, los Workers o Trabajadores 4.0 es la denominación que se nos da a las personas que estamos trabajando en esta época donde se va poniendo en marcha la denominada Revolución 4.0 o la Cuarta Revolución Industrial. Y somos trabajadores que aprovechamos nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestros valores, combinándolos también con las nuevas tecnologías y nuevos medios de comunicación, sobre todo con toda la parte digital y de Big Data. ¿Qué opina Héctor Suero? Bien, los Workers 4.0 son, desde mi punto de vista, una evolución del tipo de colaborador ideal que deben tener las organizaciones del siglo XXI. Y esto va muy de la mano con la industria 4.0. No son personas que requieran estar en una oficina, ni siquiera en una ciudad. No viven en un país, viven en Internet y son ciudadanos de Internet. Y eso es lo que está ocurriendo en Silicon Valley, que es el centro de desarrollo e innovación tecnológica más grande del mundo. Pero a la vez es uno de los lugares más costosos para vivir. Ahora se está desacelerando la migración a este lugar y las startups están contratando talento que vive en cualquier parte del mundo y que puede desarrollar labores y tareas sin tener que trasladarse físicamente a un lugar, porque ya no son ciudadanos de un lugar físico en específico, sino ciudadanos de Internet. Escuchemos lo que piensa Marcela López. Bueno, debo confesar que el término workers 4.0 no lo había escuchado. Sin embargo, comprendiendo su significado, estoy totalmente convencida de que es un perfil. Somos personas totalmente necesarias en medio de esta industria 4.0. Una industria que sin duda alguna está 100% digitalizada, que viene con muchos cambios e innovaciones tecnológicas y que precisamente por toda esta parte técnica y por toda esta parte de innovación tecnológica no se puede dejar de lado el ser humano, el pensar en esas habilidades blandas que como personas, como seres humanos detrás de una pantalla tenemos al servicio de las labores que hacemos día a día. ¿Qué coincidera Macarena Galindo? El worker 4.0 es el que sabe aprovechar sus soft skills y utilizarlas junto a las nuevas tecnologías para hacer su trabajo más eficiente. Se ha discutido en los últimos años sobre las profesiones que dejarán de existir por el uso de la tecnología y por lo mismo es clave que los colaboradores sepan utilizar las habilidades blandas. En relación a las soft skills empleadas por el worker 4.0 podemos mencionar varias habilidades que son claves en la actualidad. Por un lado, el eje ecosistema como un eje importante donde tenemos dos competencias que son muy relevantes. Una es visión estratégica alineada a las nuevas tendencias y también desarrollo sostenible del negocio. Por otro lado, en el eje personas tenemos aprender y enseñar a otros y moverse con flexibilidad ante los cambios. Por último, en el foco digital tenemos las tecnológicas que implican desarrollar nuevas habilidades de gestión que permitan descifrar y comunicarse con nuevos códigos. Y por otro lado, las culturales digitales. Estas últimas tienen que ver con la interacción con los demás en entornos digitales. Algunos de nuestros invitados aseguran no haber escuchado el término. Otro de nuestros invitados destacó que son personas que no requieren oficinas ya que son ciudadanos de internet. Y otro de ellos lo analiza desde cuatro ejes importantes. Quisimos preguntarles además qué tipo de acciones se están implementando para enfrentar la brecha digital en el talento humano actual. Esto nos dijo Macarena. Las organizaciones deben romper los antiguos paradigmas y reenfocar los esfuerzos en una mirada que articule las dinámicas y funcionamiento organizacional en la era digital. Se requiere acompañar y formar en nuevas tecnologías a los profesionales que están en las empresas para realizar un cambio de paradigma rápido y eficiente. En la opinión de Juan Carlos. Bueno, en general se observa en la sociedad un movimiento de mucha capacitación, mucha formación en entornos digitales, en nuevas herramientas de comunicación y trabajo digital y colaborativo para esta revolución industrial, la industria 4.0. También Marcela nos compartió su opinión. Considero que aún desde antes que comenzáramos la cuarentena, ya muchas empresas estaban preocupadas por capacitar su talento humano en todo este tema de nuevas tecnologías, industria 4.0. La pandemia sin duda alguna aceleró eso y pues creo que de hecho a inicios de toda la cuarentena vimos un auge de capacitaciones, live, webinar, este tipo de podcast que estamos haciendo, sin duda alguna contribuye a esa capacitación. Héctor, en cambio, piensa que... Bueno, por un lado vemos una progresiva mejora en la conectividad de los países, pero también unos avances interesantes en la democratización de la educación. Con esto se impacta positivamente la brecha digital. No obstante, el talento humano requiere de entender que hay cambios profundos en la manera en cómo se adquieren las habilidades para enfrentar los retos de hoy y no necesariamente estas formas o estos cambios que se han generado en la manera en cómo se adquieren esas habilidades para enfrentar los retos del siglo XXI son compatibles con los programas de formación existentes. Nuestros invitados concuerdan en que las organizaciones y los países han venido desarrollando acciones positivas y muestran un interés por capacitar el talento humano. Sin embargo, piensan que los líderes todavía se muestran reacios ante los escenarios cambiantes del siglo XXI. Para finalizar, les preguntamos a dos de ellos si actualmente en su compañía hay una adopción de la industria 4.0. Esto nos dijo Juan Carlos. En el Metro de Medellín venimos trabajando en la transformación digital con herramientas colaborativas, con reuniones en su mayor parte virtuales y más en esta época de pandemia que nos ha acelerado ese trabajo, esa transformación digital. Nosotros tenemos la cívica como medio de pago para nuestros medios de transporte y tenemos en la transformación digital de la empresa cada vez más acciones. Por su parte, Héctor nos compartió que… Sí, mira, cada revolución industrial ha generado múltiples cambios. Sin embargo, hay siempre un invento, innovación, disrupción o tecnología insignia. En el caso de Interlab, la inteligencia de los datos, los procesos y el apalancamiento de Machine Learning, Deep Learning, bajo la sombrilla de la inteligencia artificial es algo con lo que hemos estado experimentando para todas las decisiones informadas con herramientas como Sinticio para entender al consumidor digital, Hootsuite para mejorar la eficacia de las campañas y ZeroFox para optimizar los procesos de compliance, continuidad del negocio y seguridad digital. Para concluir, la situación actual nos obligó a todos a acelerar nuestros procesos de digitalización. Ahora el desafío para los líderes y organizaciones está en comprender el inédito panorama y generar un cambio de mentalidad en la industria. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Ojalá este contenido los enriquezca y lo incluyan dentro de su conocimiento. Hasta pronto.